Vale, espérate un momento. ¿Puedo ir por la izquierda y puedo ir por la derecha? ¿Por qué tengo esa libertad de elección? No me gusta tener libertad de elección porque voy a coger el camino equivocado. Sé que tiene pinta de ser por la izquierda. No, 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 no. Tiene pinta de ser por la derecha. Entonces por la izquierda tiene que haber algo optativo. O una forma de volver. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo tanta libertad de movimiento? Creo que me estoy metiendo por donde no me llaman y luego... Subir cuesta arriba va a ser complicado. Anda, mira. Ey, es uno de los bichos que maté arriba de la torre. Tenía que matar solo uno, ¿no? Está ahí por si acaso. Esto. ¿Por qué hay dos caminos? ¡Guau! ¿Eso es un ancla? No, ¿qué es eso? Parece una especie de ancla. Sin mucho sentido. Y hay más cabras voladoras dragón chino tradicional de estos. Vale, ¿por qué puedo venir por...? ¿Es por aquí? La flecha señala para allá, pero también señala como para el otro lado. Ah. Bueno. Voy a tirar por aquí. Y voy a matar bichos por el camino para ver si completo alguna de las misiones que me dan pasta y eso. Y por deporte generalmente también. Y se ha vuelto amarillo todo por algún motivo. Cuando se hace de noche se iluminan las piedras cristalicos porque sí. Lámelo, es brillante. Tiene que darte electricidad y lo sabes. Pero esto es grandísimo. Demasiada libertad tenemos aquí. No voy a confundir libertad con libertinaje. Esto es mucho. Ande, estás mirando. Ven aquí. No sé lo que eres, debes morir. Tengo que matar a dos de esos. Si me he saltado alguno antes... Eh, mira, pero... El ancla esta misteriosa es un punto importante al que puedes volver. Eso es bueno. Esas piedras te harían alguna... Bueno, pues por aquí vamos a ir. Aquí hay una especie de... Uh. Mira, tengo que matar a otra de vosotros. Hay algo para picar. Hay alguna piedra de que lamer. Algo tiene que haber especial porque me he metido en el sitio este. Feniza negra. Y no sé qué más. Y calabacina. A lo mejor alguno de esos objetos es medianamente raro e importante para algo, eventualmente. ¡Es tú! Arreglado. Arreglado. Así que la flecha amarilla, no sé si eso ya lo sé, pero... La flecha amarilla esta también se hace un poco del... Del síndrome de Chris y Taxi, que a veces señala un poco vago a donde tienes que ir. No es una ciencia exacta. Tienes que quedarte un poco por tu instinto también porque... Había dos caminos bastante separados, a la izquierda y a la derecha, y ambos parecían que pueden ser el bueno. A lo mejor... Se juntan al final. Pero bueno, he ido por el de la izquierda y un ancla y estoy orgulloso de mi decisión. Y creo que he completado la misión de matar a bichos de esos. Si no, pues que le den por culo. Ya no los pienso matar más. Oye, estos son recolores de las hormigas al principio del juego, eh. Ojalá se han cambiado un poco la forma, pero bueno. 10.000, no está mal. Pero podría estar mejor. Adorno, brandle, cosas. Guay. Madre mía. Esto es muy grande, lo que pasa es que está un poco vacío. Y por ahí también se puede ir. ¿Por qué puedo ir también por allí? Esto es un mapa que alguien... Algún desarrollador, algún diseñador de niveles o algo así, o de escenarios de SSX estaba involucrado en la creación de este juego y dijo... Pues tengo el mapa este a medio hacer del SSX... Para la Wii o algo, y dijo, pues lo metemos aquí de estrange y nadie se da cuenta. Creo que han metido la montaña entera. ¿Por qué hay tantos caminos para ir? Si me encuentro alguna rampa o algo así para saltar, ya sí que no me cabrá duda. Pero... ¡Ah! ¿Qué demonios? ¿Y por ahí también hay algún sitio que parece optativo? Las hormigas no me han hecho nada. No, no es atractivo, es por ahí adelante. Es la cueva, maldita sea. Dios, me desoriento yo solo. ¡Ey! Tú pareces importante. ¿Puedo matarte? Sí, ¿por qué no? Hola, llevo matando a tus bichos un rato. He pensado que por qué no. Las viejas costumbres, mejor no perderlas. Tú pareces más grande, ¿cuánto me dan por tu cabeza? ¿Dónde está Galerna? ¿Qué he hecho con Galerna? ¿Me la he comido? Ay, coño, no, ya he hecho Galerna. Ups, que cagada. Pero lo que acostumbro a hacer Galerna y luego las otras cosas, que siempre las hago desordenar. Estras, protección, pues no vale para nada. ¿Podría hacer acuerdos de la amistad? ¡Uf! Si no me ha quitado vida. Ya recordaba lo que se sentía. Bueno, porque eres importante, el poder de la amistad. Y el poder de la amistad me dice que patada en los cojones. Casi cuela. Pues patada en los cojones con la espada. Y todo el suelo. Y ya está. Le queda demasiada poca vida, casi no ha merecido la pena. Pero es que tengo los cooldowns súper altos. Con Doomban. ¿Para qué he matado a ese? No creo que me hayan dado nada. Pues voy a matar a los otros también. Esa es una cosa. Vale. ¿Qué es por matar? ¿Me han dado algo por matar a la grande? Porque esa parece importante, ¿no? Parece única. De esas, o como se llame. Y es que hay un huevo así sin mucho sentido. Y que no me dejan romper. Uh, tú eres importante. El huevo este es importante. El huevo este es alguna misión o algo que aún no me han dado. Tú. Ábrete. Estoy haciendo ruido, ¿no? ¿No hay que hacer ruido para que te abras? Parece distinto a los demás. Parece que tiene partes... Mecánicas. ¿No? Bueno, lo que sea. Vámonos. Por aquí evidentemente no era. Espera, espera, espera. Pero las flechas señala para allá. O sea que tengo que coger otro camino totalmente distinto. La flecha no es muy inútil. Misión del mirador. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, da igual. Me estoy metiendo por sitios donde definitivamente no es. Y luego tengo que ir por adónde. ¿Puedo atacar a estas esta vez? Espera, espera. Sí que las puedo atacar. Se me había olvidado fijar objetivo. Quería sacar el arma así a las bravas. A lo mejor puedo. A lo mejor hay algo especial. Parece triste y solitaria. ¿Tú? ¿Puedo atacarte sin motivo aparente? Tiene bastante vida. No ha salido absolutamente... No, pero han venido... Hormiguitas. Nah. No ha venido para nada. Ha sido una pérdida de tiempo. Pero qué maza. Parecía distinta. Parecía importante porque estaba sola. No sé. Había que probar. Y por aquí, ¿no? ¿Cómo que por aquí no? Por algún lado tendría que llevar esto. ¿Mato a Zubat por lo menos? Aunque sea Zubat. Ven aquí. Vale, he matado a un Zubat. Me siento orgulloso. Sigue bajando. No puedo bajar. O sea... Yo sé que el sentido de la orientación no es el mejor. Pero vamos, no puedes por otro lado. Ahora por aquí sí. ¡Ey! Tú eres rojo. Rojo significa distinto. Así que ven. He pillado un Shiny. Joderos tos. Ven aquí. ¿Cómo te llames? Oye, llamad la atención. Hacer caje... No os tiréis por ahí. Tú, cobarde. Ven si tienes huevos. Necesito hablar del rifle. A ver, esperaros. Tengo un plan. Tiremosle una piedra. No creo que lo aprecie. Si no se ha ido... Antes estabas aquí, lo sabes. Antes estabas en tierra. Cuanto pueda, vamos. ¡Tú! ¡Ven! Ahora sí, espero que se haya un cabrón. El derribo no le vio quitar la protección como pensaba que había hecho. Muérete. Muérete. Una vez. No sé si tan sino. Y me ha dado una recompensa del palo. Fantástico. Espérate, ¿por ahí abajo se puede ir? No, mejor no voy a tirarme. Aunque no será que no lo vaya a intentar a lo mejor luego. Ah, mira, un punto importante. No sé qué simboliza eso, pero debe ser importante. Creo que se deben juntar los dos caminos. Ninguna novedad en la ruina, nunca hay novedad. Fantástico, gracias Yoda. Pero creo que... O sea, me dicen que me tire para abajo. La opción es tentadora, no os voy a mentir... ¿Cómo subo por aquí? O sea, yo me tiraba. Pero creo que no va a ser lo mejor para mi salud. Tiene que haber alguna forma de llegar hasta ahí arriba. ¿Tengo que subir para arriba por algún motivo? A lo mejor hay algún otro camino arriba. Hay una cueva... Por ahí he salido, ¿no? No. Salí por ahí. No, pues sí, por ahí. ¿Dónde coño estoy? Hay... Debería guardar... Hombre, no, o sea, si al fin y al cabo me van a respawner aquí. Estoy en un punto importante al que puedo hacer viaje rápido. Pero... No sé cómo llegar al salto ese que hay ahí. Por ahora voy a intentar subir arriba a ver si hay alguna forma de pegar un salto desde arriba o alguna cosa rara. Habla con el nopón. Pensaba que ya había hablado, pero creo que había salido una frase automática. No ha sido hablar. Vale, ya me he desorientado. Ya no sé dónde estoy. Voy a subir por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Desafiar a las leyes de la física. Vale, espérate un momento. Esto no está en el mapa. Estoy subiendo por el pico y esto no está en el mapa. Esto es algo secreto. Esto me va a llevar a algo secreto. Y secreto es bueno. Y... Tiene pinta de que si me paso del borde me voy a caer como las piedras. Y no va a ser bueno. Pero no pienso aflojar la marcha. Uva agria. Algo importante. Hemos conseguido los dos vidrios escarchados, no sé qué. Servirán para... No me da y me importa poco, bastante. Vamos para adelante. Vamos para arriba. Mayita sea. Ahora sí que me he perdido. O sea, ahora sí que sé que estoy yendo a un sitio donde definitivamente no tengo que ir. Pero el caso es que puedo ir por aquí. Y puedo ir sin camiseta. Como uno... Madre mía, que hay objetos especiales a casco porro. Nosotros ya tenemos dos col de las nieves, si tú lo dices. Aunque creo que esto te dicen cuando consigues la primera y no la segunda. Pero bueno. Vale, ¿a dónde estoy yendo? En serio. Porque necesitamos un patinete para bajar por aquí. Esto es demasiado alto. Mira, ahí está el ancla. ¡Ey! Creo que ahora me han desvelado el camino. No, no, no. Es una cueva que hay por debajo mío. ¿Ande estoy yendo? Estoy haciendo el señal de los anillos sin camiseta en la nieve. Estoy aquí por las montañas corriendo como los locos por arriba y para abajo para que parezca que es una aventura épica lo que estamos viviendo por aquí. Hay un desvío. ¿Dónde estoy? ¡Guau! Esto es un atajo. He vuelto al principio, yo creo. No, ¿dónde estoy? Por aquí conecta con... No, no conecta con el camino. Estoy en una zona elevada. No estoy en el camino principal todavía. No sé dónde me he metido. Voy a seguir explorando esto, que le den por saco. Pero ahora estoy por otro camino que se ve en el mapa. ¡Santo Dios! ¿Dónde me he metido? Todos los caminos conducen a Roma. Eventualmente acabaré llegando al fondo de la montaña. O eso espero. Esto es definitivamente... No, mira, aquí ya conecta con el camino principal. ¡Guau! Seguir el camino ese hacia atrás. O sea, seguramente la forma de descubrirlo sea hacia adelante y sea súper complicado. Ahora voy a bajar por aquí, porque me ha apetecido bajar por aquí. Voy a volver... ¡Oh, mierda! Una piedra que la mer. Está un poco para abajo y un poco peligrosa la bajada. Voy a continuar. Voy a no mirar esa piedra. Vamos a ver como que no la hemos visto. Y ahora sí que voy a bajar la montaña a la música. La música es casi música navideña. Es un poco raro. No me pega del todo con los cristales gigantescos. Las montañas estas. Súper nevadas. Y yo ir sin camiseta por ahí. Pero voy a ver si encuentro otra forma de... De llegar al sitio donde tengo que llegar. O sea, no hablaré con el Nopon, que se supone que es lo que tenía que hacer. O a lo mejor. Pero mientras seguiré yendo por aquí como los locos. Totalmente porque sí. Por el camino este que... Honestamente es mucho más fácil llegar de lo que pensaba. Porque hay un montón de desvíos desde el camino principal. Para llegar para acá. Pero luego la subida... ¡Ey! Creo que esto me lleva para donde tengo que ir. ¡Madre mía! ¡Qué camino! Creo que lleva para donde tengo que ir porque recuerdo ese lago de agua. Recuerdo que había lagos de agua. En la parte donde tenía que ir. En el mapa. O eso parecía. No, estoy yendo por debajo. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé dónde estoy yendo. Detrás del Nopon hay una cueva. Pero la cueva tenía pinta que iba en la dirección contraria. ¿Qué más da? He encontrado algo. He aprendido un poder. Hay un pony que me está mirando con ojos golosos. Hola. Adiós. Tiene nivel 96. Vamos a hacer como que no lo hemos visto y ya está. Y ahora estoy en un sitio totalmente distinto y que ni siquiera sabía que existía. Fabuloso. Y está lleno de ponis de nivel 96. Codo derecho del Bionis. Pero este sitio no es secreto ni de coña. O sea. He visto que en realidad era mucho más fácil llegar de lo que me pensaba. Lo que pasa es que me he metido por el camino más escarpado como generalmente. Y de hecho esto lleva absolutamente ninguna parte. Pero hay un cristal gigante que lamer. No hay mal que por bien no venga. Todo ha salido como planeábamos. Puede que los ponis estos de repente estén detrás mío acorralándome. Y me vayan a dar una paliza y no voy a salir de aquí vivo pero a verla mía un cristal. Y a las libélulas no me voy a meter con ellas todavía por lo que pueda ocurrir. Pero hay un cristal que lamer. De agua. No hay elemento hielo en este juego. Solamente es de nivel 3. Oye no me empujes. Estúpida libélula. Espero que tenga alguna misión de matar libélulas porque pienso hacerlo. Ala. Toma por saco. Y porque no puedo matar a Bambi y a su familia. Que si no lo haría. Todo me ha quedado peor que el resto por algún motivo. No he especificado. Vale. Me he dejado una viva pero no me dan misión ni nada. O sea que no merece la pena. Trozo de hierro. Trozo de hierro. El amido una piedra. Es una pequeña victoria. Vámonos de aquí. Este sitio si es secreto. Este sitio es secreto o no. Primero no me anda el típico secreto. O sea cuando llegas a un sitio secreto te aparece una cosa como que se ve que es secreto. Que el sitio que ha desbloqueado es especial. Aquí no ha salido. Es simplemente optativo. Y es simplemente bastante inútil. Lo único que hay ponis de nivel 90 y pico pero... Pero no... Son pacifistas. Son pacíficos. No se meten conmigo. Y vámonos de aquí. Y es totalmente inútil. Los cristales ni siquiera son de nivel 4 ni nada. O sea... No he ganado nada por venir aquí. Cristales de agua de nivel 3 la puedo encontrar en cualquier lado. Es literalmente bastante inútil venir aquí. Lo único que se hace es una cosa que he visto desde el blog por ahora. Tío, el tío este por si acaso no me voy a poner en medio en medio. Rain estás un poco descarado pero... Bueno... Y vamos para abajo. Vengo desde arriba, ¿no? Así no da igual. Tengo que venir para acá de todas formas. ¡Ey! 2-2. Tucanes. Lo que sea. Son tucanes de otra región. Hay que matarlos. A lo mejor esto no tiene nada que ver con los de la región primera pero me da igual. Hay que matarlos. Son tucanes. Nuestro odio irracionado a los tucanes supera cualquier barrera. Cualquier sortera. Hay que matar tucanes a la mínima oportunidad. Y manda un cofre de plata. O sea que todo ventaja. No tengo ninguna opción de matar tucanes. ¿Qué es esto? Tú. Eres otro tuc... Voy a matar a todos los tucanes. Nada más que por el único crimen que han cometido de ser tucanes. Y nada más. ¡Ey! Galus, sí que tengo que matar tucanes. Pues ya está. Ya tenemos algo que hacer. Y ahora no habrá más tucanes en sabe Dios cuánto. Mil kilómetros a la redonda. Y ahí hay otra cueva distinta a la que todavía no ha entrado siquiera. ¡Ey! Mira, tucanes. Por lo menos podemos matar tucanes. ¡Tucanes! ¿Han de estar mirando rumba? Bueno, han matado tucanes. Ya me siento orgulloso. Estamos destruyendo la Navidad. Con un poco de suerte nos encontraremos... Bien, he encontrado algo. Tenemos dos anillos de Galus para no sé quién. Espero que... No me importa. Vale. Espero que con un poco de suerte nos encontremos la fábrica de Santa Claus por aquí o algo y podamos destruirla y acabar por fin con la Navidad. O por lo menos... El... El Valle de los Juvians o como se llamen... Del Grinch. Y podamos acabar con la Navidad robando todos los regalos o algo así. Del poblado. Pero el caso es que hay que acabar con la Navidad de alguna forma. Y ahora ya estoy donde estaba antes. Había un viaje rápido todo este tiempo. Eh. Eh, mira. Más... Drago. ¡Oh! Esto es más alto de lo que parecía porque todo es blanco y es difícil... Entender las perspectivas. Vale. Tú. Eh... ¿Cómo te llames? Bicho. Yoda. ¿Dónde voy a que ir? No veo ninguna cueva aquí al lado. Ninguna Navidad en las ruinas. Bla, 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 bla. No. Habla... ¿Cómo llegar a torre? Hay túnel aquí cerca que va hasta el nivel más bajo de torre. ¿Dónde? No. Eso. Hazme el zoom. Pensaba que venía desde ahí. De hecho, pensaba que venía desde ahí. De hecho, estaba casi seguro que venía desde ahí. Hay equipo no como de investigación. Rolado del túnel. Pregunta a ellos cómo desde allí. O aquí. O lo que sea. ¿No vengo desde esa cueva? No, vengo desde una cueva más para allá, que sí. No, porque no recuerdo el agua. Sea como fuere, vamos a entrar por aquí. Sea o no, la primera vez que entro me da lo mismo ya. He caído por aquí porque he dado una vuelta, pero originalmente vine desde otro lado. Desde el otro lado yo... No, yo vine desde aquí. He venido desde aquí. Recuerdo los huevos. ¿Aquí cómo llego para abajo? Me están estafando. No, no entiendo. No había más camino para seguir, ¿o sí? Estaba yendo por el camino correcto todo este tiempo. Está otra vez la araña gigante, pero... Aquí no hay más camino. Voy a volver a matar a ella, la araña. A lo mejor... Me da alguna mejor recompensa esta vez. Buenos días, soy yo otra vez. Vengo a tocar las narices como generalmente. Pues no te había quedado claro. ¿Está muerto? No está muerto. Ups. Oye, Zul, cuando te han quitado tanta vida. ¿Todo atras me dices? Podemos perder vida, no se me ocurría. Me ha dado vuelta una recompensa de mierda. Es por el otro lado. Hay otra cueva. No, pero... ¿No es esta cueva? Da igual, le doy ánimos a Zul. Me siento orgulloso. Seguiré matando hormiguitas. Todo el día. Y toda la noche. No era... Pero sí, estaba seguro que había apuntado hasta esa cueva. Vamos a volver. Porque definitivamente por aquí no puedo ir. Vamos, el resto sube hacia arriba. Pero honestamente que todo sea bastante blanco y similar no ayuda especialmente a orientarse. Pero yo juraría que estaba justo a mi espalda. Estaba seguro que era aquí. Zul ha usado habilidad de quitarse media vida. Ya entiendo. No sé por qué la tengo equipada. De hecho, no la uso. Porque no tengo más. Honestamente tengo equipadas todas las cosas que puedo tener equipadas. Por aquí por el agua no puede ser porque no he ido nunca por el agua. Pero a lo mejor debería ir por el agua. ¿El agua está congela? ¿El agua está si me meto se me ponen los pezones como escarpias? De hecho, está congelada el agua. No, no está congelada el agua. Esto me tendría que quitar vida. No puede ser bueno para la salud. Voy a seguir el camino. ¿Por qué no? Ahora volveré a hablar con el nopón porque no me oriento. ¿Esto no es optativo? Que venga Dios y lo vea. ¿Esto no lleva a ninguna parte? Después de entrar en aguas congeladas que es malísimo para la circulación. ¿No? ¿Tú eres importante? No, no eres importante siquiera. No sé qué beneficio hay de venir por aquí. Se está haciendo de noche otra vez. Creo que he pasado un día entero recorriéndome esta movida. A ver, nopón. ¿Dónde exactamente me has dicho que había que ir? Porque por aquí no hay ninguna cueva. Voy a investigar un momento porque parece que hubiera entrado una cueva aquí. Pero el vídeo no me ha dicho que fuera esa cueva ni de coña, ¿eh? El vídeo no me ha dicho por ningún momento que vaya por aquí. Hay un camino. Que me lleva para arriba. Que me lleva para allá y luego no sé. Pero no, no... Pero me ha dicho que entré por la cueva que estaba delante mío. O sea, detrás mío. Sin ninguna duda. ¿Hay dos cuevas? ¿Aquí abajo o está arriba y la cámara ha hecho algún ángulo raro que me ha engañado? Nada más que hay una cueva. Esa cueva. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Golpe bajo. Vale, es la que tiene adornos en la entrada. Y he entrado por esa. ¡Oh, vale! No hace falta que hable con el nopón. Tiene que ser aquí definitivamente. ¡Me cago en todo! ¿Cómo desorienta esto? ¡Ey! Mola. Es de hielo. ¡Oh! Vale, creo que tenía que haber saltado. ¿Estoy muerto? Estoy muerto. Adiós, mundo cruel. ¿Es agua? ¿Es agua? ¿Tengo que saltar? Espera un momento. Quiero volver a intentar eso. Que le den por saco. Creo que se puede saltar. Y creo que se podía hacer un tobogán. No, macizo de Balcac tu padre. No, sí, macizo de Balcac. Pero nivel 0 o 1. Me gustan todos los símbolos de piedras que hay por aquí. No es por nada. ¿Qué es esa? Hay un símbolo que no reconozco todavía. Me ponen delante y todo. Vale. Se salta con el círculo, cosa que tengo que recordar. Puedo saltar cuando estoy en el tobogán porque parece que el tobogán continuaba. Vaya que sí puedo saltar. ¡Oh! Vale. Interesante. Si salto me hago daño. Y me quedo esclavada en el suelo. Me he tirado de cabeza. Siempre que vas a un tobogán tienes que intentar tirarte de cabeza por lo menos una vez. Y luego otra vez de culo. O sea, hacia atrás. Que siempre es inquietante. Vamos a ver. A ver si conquistamos la cueva de una vez. He conquistado el tobogán como hombres. Madre mía, qué forma de correr más ridícula. ¡Ey! Se puede. Esto va a hacer daño. ¡Uy! De cabeza. ¡Ey! Hay objetos. ¡Oh, mierda! ¡Oh, por qué! Aunque mira, es entretenido. No me esperaba que vayan a hacer... No puedo saltar, ¿no? Tal vez no debería saltar. Madre mía, qué hostia, mamá. ¡Buenas! He llegado a la tienda. Esta es la tienda legendaria que decís que es buena. Y que de repente tendrá mejores cosas y que he malgastado todo mi dinero. Yo no volv... No sé. Me estás dando misiones, pero no las estoy leyendo. Porque es que no me importa, no, pon. No te quiero mentir, pero me está contando su vida. No recuerdo haberte pedido que me cuentes tu vida. ¿Cómo habéis llegado aquí? No espera que luego me lo cuentas. Voy a seguir mi camino. Y tú el tuyo. He supuesto que tenías más misiones, pero no tenía. Fíjate de cosas. ¿Qué me ha dicho? Que mate cosas, que encuentre algo, no lo sé. Me dan demasiadas misiones.